El recuerdo de mi padre que acaba de cumplir 30 años, que nos abandonó físicamente, él está con nosotros siempre, ustedes lo saben, siempre permanece con nosotros y en nosotros. Y también él tuvo probablemente la osadía de que sea esta fecha su partida para que luego de ahí celebremos como nomás dijo más de mi madre y ojalá, por nuestra madre, ojalá sea por muchos años más. Es por eso que estamos acá reunidos, ella está contenta, probablemente no esperaba que estemos todos. Ha sido una sorpresa, muchas gracias. Aunque ya sabemos que así va a ser siempre y ojalá esto no se rompa. Estamos todos juntos nuevamente, todavía faltan nietos, faltan bisnietos, probablemente ya este tiempo mejore, vaya económicamente, porque estamos en un momento un poco difícil para todo el Perú, vaya mejorando esto y ya también podamos, podamos que todos los hijos, familia estén todos juntos y de todos los nietos y los bisnietos. Por esa razón, un salud para todos, por la memoria de mis padres y la bendición de mis padres. ¡Salud! Que nos digas cumpliendo ¡Hace el año tres mil, un deseo, 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 que para el próximo año canten más bonito! y que los viernes estén acá ¡Bravo!